Música Mudos testigos de la historia de San Luis Potosí son los antiguos cascos de Hacienda término que era utilizado por los españoles para denotar el conjunto de bienes de una persona pero que en México fue empleado desde el siglo XVI para designar una propiedad rural de producción agrícola y ganadera así como también de producción minera Las haciendas como unidad socioeconómica fueron desapareciendo gradualmente con el tiempo luego de la revolución cuando fue modificado el esquema económico del país y sobre todo después de la reforma agraria Música Era la mitad del siglo XIX cuando en el municipio de Agualulco, San Luis Potosí existían importantes haciendas las haciendas muy productivas como la de San Juan, Santa Teresa, Cerro Prieto y esta que es La Parada Aquí, en esta hacienda, comenzó la veneración a la Virgen de la Candelaria Una antigua edificación que se ha negado a morir pese a la destrucción que le ha dado la misma gente con el paso del tiempo La hacienda de La Parada fue fundada por Gabriel Ortiz Fuenmayor en 1605 y sin sucesión la heredó a su esposa En 1623 la adquiere Luis de Molina En 1650 pasa a manos de los jesuitas Después es adquirida por Casimiro Toranzo En 1910 fue incendiada una parte de esta edificación por los revolucionarios al negarse el administrador a abrir las bodegas para las pasturas de los caballos El nombre original de esta gran hacienda fue la de San Francisco Javier de La Parada ubicada por la carretera Zacatecas a 35 kilómetros de la capital potosina Fue uno de los puntos donde los viajeros a Zacatecas hacían un alto para abrevar sus monturas a la orilla de un arroyo y pronto adquirió el nombre solamente de La Parada A pesar de haber sido una hacienda ganadera la producción agrícola era importante como lo atestiguan las grandes trojes que aún subsisten Llama poderosamente la atención la iglesia donde aquí comenzó en Agualulco la veneración a la Virgen de la Candelaria un templo colonial construido con piedra de cantera abandonada y en franca destrucción Reflejo de la codicia del hombre en busca de oro y otros objetos de valor son los grandes huecos en pisos y paredes donde la gente ha escarbado sin que nadie los detenga y solamente como testigos de esta destrucción las cuatro pechinas en la cúpula con las imágenes de los evangelistas así como dos lápidas que fueron profanadas Difícil resulta creer que esta edificación de La Parada pudiera rescatarse pues los ejidatarios ya se apropiaron del sitio y la destrucción es bastante considerable Vale la pena hacer un esfuerzo por conservar estos edificios patrimoniales Reportajes de Alvarado